Jamás supo cambiar, ¿no? Un poco la idea que describíamos hoy. Sí, yo en cuanto a lo que fue la conferencia de prensa, me parece que hay que dividirla en dos. Creo que hay una mitad que se olvidó, el presidente, y que es la de la autocrítica, digamos. Es encarar, básicamente, cuando dice, entendimos el mensaje que nos mandaron quienes no nos votaron, quienes votaron a la oposición, bueno, y cómo va a resolver esa desconexión que hay entre los votantes, que el 47% ayer fueron con el principal partido de la oposición, que es el kirchnerismo, y lo que es el mensaje del gobierno. Eso no estuvo. Estuvo la otra parte, que la señalaban ustedes recién, que es esto de lo que circuló en el chat de Lombardi, de ir al choque. Es decir, no dejarse llevar por delante, porque el temor, Hernán Lombardi es un dirigente que estuvo, acompañó a Fernando de la Rúa en la terraza, hasta al borde del topo. No, estuvo en la Quinto de Olivos cuando... Estuvo en la Quinto de Olivos, digo, pero... Estaban por entrar las personas y dijeron... Pero estuvo en los últimos minutos, digamos, de Fernando de la Rúa en el poder. Conoce bien lo que es cuando un presidente se vacía de poder y cómo eso termina complicando al presidente o a quien está en ese momento ejerciendo el cargo. Ese temor existe. El final de Alfonsín y el final de la Rúa en la alianza son dos imágenes que pesan fuertes en muchos de los integrantes de la coalición. Cambiemos, y creo que eso es lo que primó para ir al choque, es decir, nosotros pongamos un foco sobre el tema económico, pongamos el foco después sobre lo electoral, mantengámonos en modo electoral, porque si damos por perdida la elección ahora, vamos a terminar muy mal y seguramente nos van a terminar pidiendo adelantamiento de las elecciones, adelantamiento de la entrega del poder. Para eso hay que ir por la ofensiva. Un tema que te quisiera consultar, porque también circuló fuerte en los chats vinculados al mercado financiero, fue algo que sí se dijo en la conferencia de prensa, que es tratar de reforzar la idea de que no todo el mundo fue a votar y que puede haber más votantes. Hay un cálculo que circuló, que evidentemente es el que hace o especula Cambiemos, que hay 2.700.000 personas que quedaron afuera y que podrían ir a votar ahora en octubre, que las paso a veces a muy subestimadas por la gente. Pero la mitad o más de la mitad debería votar por Cambiemos. ¿Qué tan factible de verdad lo ven dentro de la Casa Rosada que ese escenario ocurra? Matemáticamente es posible, políticamente es casi imposible. Digamos, porque te tienen que votar todos esos votantes, tenés que conseguir muchos votos de los que irían a la baña, tenés que conseguir votos de los otros candidatos, y lo que indican los números de ayer es que con el mismo número de votantes que tenga Alberto Fernández en la elección del 27 de octubre, ya está en condiciones de ganar en primera vuelta. Y además con el voto en blanco. Exactamente. Aparte que le suma el voto en blanco más o menos 1,5. Le prorratea porque es el 47% del 3%. Lo que digo es, bueno, pero a la vez hay una cuestión de decir no podemos dar una elección por perdida 10 semanas antes. Ahí está, sí, está, sí.